¿Qué tal amigos youtuberos? Buen día, buenas tardes o buenas noches. Una vez más les saluda a su amigo Larios. Pues sean bienvenidos a nuestro nuevo canal de YouTube como Experiencias y Maravillas Joyaba Kiche. Pues acá damos inicio de la segunda parte con los niños ciegos. En esta ocasión pues iremos a comprarles ropas, un gran suscriptor que nos donó dinero. Pues lamentablemente no podemos mencionar el señor, si esto es anónimo por decirlo ¿no? Entonces muchachos les dejaré con este video pues acompáñenme a ver este gran video con los niños ciegos. Y pues gracias a todos los que me han apoyado en mi canal de YouTube. Nos vemos pronto. Saludos cordiales para todos mis cracks de YouTube. ¿Ya conocen? Sí, aquí sí pueden jugar los dos. Sí. Ahí hay un capo cerca de la casa que van a matar. ¿Y no se caen? No se caen. ¿Y no se van a perder? No. ¿Y qué tal si hay un barranco se van ahí? Se sienten. ¿Eh? En mi casa algo bajan y se sienten que no se vayan, se suman para arriba. No sé qué hora de irme me fui a cuidar mucho de la pared, porque en la pared sale sol. En el bosé siempre comí las chicas, todos los días, uno que está en la casa, siempre comí todos los días. Eso la padeó como unos 15 días, salió ahorita. Exacto. 15 días. Sí. Pero qué bueno que tú ya estás aprendiendo esto sobre el negocio. Sí. Exacto. Sí. Ajá. Antes, como salí con el bosé solo la pesa. Ah, ya. Cuando la pesa ya salió siempre, hay veces sufrí, como allá también le pago 50 libras, todos los días también. Ajá. Entonces, yo compré la pesa y fui a unos 50, a veces 60, a veces 40, a veces 30, solo así nada más. Ajá. Y después ya empezaron Palacán. Ajá. Ajá. Después viene un policía y me conoce aquí. Ajá. 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 Miren la familia de YouTube, acá andamos, miren acá comprando estas ropitas para los niños y pues el papá está comprando, miren está haciendo su este empadna para pegar elculo de fern baú 3 en la evaluación ahora ¡Suscríbete al canal! 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 bueno entonces este miguel cuánto era el total 500 con 4 360 primero muerde muerte 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 es bravo el chucho 440 más 80 520 520 ok bueno entonces ahí estamos miguel vas a grabar ahí sin también nos dijeron que íbamos a comprar algunos libres pero este yo creo que pesa mucho para llevarlo allá verdad entonces pero ya hicimos lo que nos dijeron comprarles comida a los niños y darse los salió 80 quetzales también ok entonces también le dimos la porción de comida al compas que está acá verdad y también a esto también le compramos dos pares de ropa para tomás como te sientes tomás mire te compramos sí ok bueno entonces queremos dar dártelo el resto del dinero que que sobró aún ya está bien que te lo damos acá no hay ningún problema no hay gente malas acá y miren estos son los que compramos ahí está mi gente hermosa miren estas son las bluces no las playeras que le compramos a jose sí eso no es para Fabiola eso es para Fabiola es para Fabiola se equivocó el papá se equivocó el papá es para Dios vamos a grabar con la mano ah eso es para José sí 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 No hay delitos más. ¿No? Sí. ¿Qué tal? No te hubieras comprado esos trajes de 400. Pero el señor te dice que es el teléfono. Dáselo pues ya es tarde. ¿Verdad? Entonces, este... Miguel, te vamos a hacer una entrega de ningún dinero. Este... Después, cuando te vamos a hacer la entrega, puede que tienes algunas palabras para el señor. Se llama Pérez. Ok. Pero bueno. Miren, este... Para Fabiola, le donaron 800 quetzales para Fabiola. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Sí. 800 quetzales y 800 quetzales para... Gracias, gracias. Para José. Para José, exacto. Entonces, este como... Bueno. No lo vas a dividir, sino que lo vas a dejar así. Así. Todo, ¿verdad? Todo. Sí. Acércate ahí y vamos a controlar. Mira. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. ¿Verdad? Son 700 quetzales. Sí. 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 9. 9. 10. 20... 920. 940. 060. 80. Son... 9. 90 lo que hay acá. Sí. Acá son 90 quetzales. Ya. Sí, son 90 quetzales. por todo son 990 entonces estos vienen donados directamente a estos niños vienen donados para estos niños puede que algún día vamos a venir otra vez vamos a ir a conocer tu casa donde queda directamente tu casa llegamos los clientes a visitarme aquí los vamos una vez para ver ahorita ya está haciendo tarde hay alguien que nos está esperando vamos a dejar eso aquí puede que tienes algunas palabras para la cámara se llama muchas gracias el dinero muchas gracias el dinero yo muy agradecido con mi hijo estoy luchando con él nació así nos fuimos a Guatemala pero no puede ser nada gracias a Dios estamos apoyando la gente gracias a usted también vienen a apoyar vienen a visitar otra vez y muy agradecido con todos los que me apoyaron con usted que vienen a acompañar gracias el que mandaron es gracias por eso Dios ya dan más para él pues pues mi hijo verdad no es para mí es por mi hijo gracias solo esa palabra y muy agradecido con usted me agradecido alguna vez alguna vez ya te han donado dinero así en la calle no nada si siempre hay veces uno que viene de Nevar de Joyavar dejan solo 100 pero a veces solo así nada más solo así nada más es la primera vez que te donaron esto primera vez primera vez que regalan esto ¿cómo te sientes Miguel? muy bien muy agradecido con usted muy contento pues hay veces que necesitan necesitan alguien allá para la casa y muy muy contento ahorita me siento muy contento porque esto me sirve por la compra algo como el consejo me piden cosas y ahorita ¿y aún vas a seguir vendiendo o te vas a ir derechito a tu casa ahorita? fíjese ahorita es que va a venir la señora me trajeron otros mis 5 docenas pero me dejan para el domingo voy a pagar el domingo entonces voy a esperar todavía un ratito y con ese dinero puedes aumentar más tu negocio ¿verdad? pues si de repente no puedo gastar tal vez con esto voy a comprar y lo guardo que le necesito a los míos lo voy a comprar gracias gracias muy agradecido estoy contenta ahorita estoy contenta y muchas gracias por el pantalón el blus en la paviola muchas gracias por todo muy agradecido muy agradecido con usted lo que mandó también muchas gracias muchas gracias así es bueno no tenga pena Miguel entonces ahí estamos Miguel nosotros ya hicimos nuestro trabajo eso es lo que nos han dicho pues ya hicimos el trabajo ya entonces cuida a tus hijos ¿verdad? cuida a tus hijos puede que nos volveremos a vernos una vez más ¿verdad? y la próxima vez cuando venimos puede que vamos a ir a visitar a tu casa donde quede también tu casa gracias no tengas pelo vamos a ir a comer entonces cuida a tus bebés gracias gracias dale de comer ¿verdad? este viaje ajá sí gracias gracias estoy luchando así así se debe de ser así es sigue luchando en la vida sigue trabajando y espero que crezcas en tu negocio como dices con eso ya ahorita ya por estilo ya es un negocio para ti sí así es esto esto gracias a la familia Pérez a un gran suscriptor también que nos donó esta cantidad de dinero ¿verdad? y agradezco a él también por tener la confianza en mí ¿verdad? sí así gracias por todo y cuando lo juntas es muy agradecido con él y con usted también vienen hasta aquí usted ¿dónde vienen? somos de Joyabá pero de igual manera venimos de una comunidad ajá gracias 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 por la ayuda exacto gracias gracias ahí estamos entonces Miguel puede que José no vas a decir nada no gracias mi pantalón gracias mi pantalón muy contenta muy contenta solo solo es el palabra ok ¿y la nena? ajá bueno 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 yo quiero amigo ¿todo bien? ¿verdad? sí todo bien ¿sí? hola ¿todo bien? ¿cómo es? ¿todo bien? 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 entonces es por eso que no compramos los víveres ¿verdad? supuestamente nos dijeron que tenías que comprar 300 quetzales de víveres pero ya no lo hicimos pero espero que el don nos va a cuidar estos niños siempre ¿verdad? y gracias gracias familia en verdad se los agradezco mucho gracias por su preferencia nos vemos pronto nos vemos en los próximos videos en mi canal de youtube como experiencias y maravillas así lo tengo gracias experiencias y maravillas joya entonces ahí estamos nos vemos pronto gracias familia muy feliz con ustedes agradecido Dios te bendiga Pérez en verdad Dios te multiplica por todo lo que hiciste es una obra muy grande para mí gracias te agradezco mucho Dios te bendiga nos vemos pronto